¿Qué creen que pueden ser reinstalados? ¿No debido a la justicia que no haya sido la confesa? Legalmente debemos de ser reinstalados, ya que no salimos bajo ninguna fianza, no salimos bajo procesos, salimos totalmente absueltos, porque aquí todo fue un error, aquí no había delito que perseguir ni nada, o sea, deben de reinstalarnos. Ayer creo que el alcalde dio unas declaraciones, le dice que no nos iba a reinstalar, por pérdida de confianza, pero eso es anticonstitucional, o sea, el irán, está por arriba de la constitución, o sea, nos debe reinstalar, es obligación restalarnos y dar a nuestros solos caídos, ya que fuimos víctimas de Julián y Saúl. ¿Podrían pedir una, podrían levantar una denuncia en contra del secretario? Sí, claro que sí, ya la tenemos ante el derecho de comando nacional e internacional, por las torturas y por todo lo que nos hizo. Ayer mencionaba el procurador de justicia que para poder actuar en contra de él debe haber una denuncia formal penal. ¿Ustedes estarían dispuestos a ir al Ministerio Público? Claro que sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con nuestros abogados posteriormente, más que simplemente tenemos que hacer primeramente esto, ya que tenemos cierto tiempo para presentar esta documentación, para que si ellos no se vayan a justificar, diciendo que nosotros jamás nos presentamos. ¿Va a decir el periodo de tiempo que tenemos para hacer todo el tiempo? Hay los cinco días que tenemos, pero para que ellos no tengan alguna justificación, diciendo que nosotros jamás nos presentamos a los abogados. ¿Ustedes están en la instalación? ¿Ustedes están en la instalación? Las dos cosas, estamos en una situación difícil económica ahorita, nos tenemos un año alejados de nuestra ciudad y todo, o sea, no tenemos un trabajo ahorita, o sea, no tenemos solvencia económica, estamos batallando sobre todo. Vamos allá arriba.